Música Desde que la periodista puertorriqueña María Celeste Araraz saliera del que fue su show en Telemundo por 20 años, han sido varios rostros conocidos y comunicadores que han pasado por este plato. Actualmente es Jessica Carrillo quien lo conduce de manera regular. Aunque hasta hace poco le acompañaba Antonio Teseira, finalmente el periodista español anunció su partida. Este miércoles con la noticia de la baja temporal por malestar por parte de Jessica, el programa tuvo que recurrir a una de sus conductoras en Telemundo, alguien familiarizado con el formato y con la agilidad informativa que requiere. La decisión fue despelada este mismo jueves a los espectadores, quienes quedaron encantados de ver esta cara familiar que ya había estado antes frente a estas cámaras. Les ofrezco una disculpa, porque no voy a poder acompañarlos en el show. Adelantó la presentadora mexicana desde casa. Prefiero quedarme en casa para seguirme cuidando y seguir cuidando a todos mis compañeros, dijo al anunciar que se encontraba con síntomas de resfriado importante. La propia Jessica ya adelantó a su público que durante los próximos días no estaría, pero les dejaba en las mejores manos posibles. La encargada de volver a llevarle a la audiencia la última hora de lo que pasa en el mundo fue Mirka de Llanos, quien en su momento estuvo a cargo del show. La periodista llegó a Telemundo durante la pandemia para colaborar en varios programas, entre ellos este informativo, en el que volvió a trabajar mano a mano con su amiga María Celeste. Poco después del despido de su compañera, ella también dijo adiós al show. Mi tiempo en el rojo vivo también llega a su fin muy pronto. Todo pasa por una razón y quién sabe lo que nos depare el futuro, aseguró en aquel entonces. Una frase que cobra más sentido que nunca dos años después. Mirka de Llanos retornó a la cadena y ocupa una astilla en el exitoso programa de La Mesa Caliente, donde comparte noticias de entretenimiento con el público cada tarde de lunes a viernes. Ahora hace doblete con arrojo vivo, hasta que Jessica se recupere del todo. Gracias por ver el video.